Y también hace una semana, el sábado 1 de febrero, fue un día importante en la vida legislativa de nuestro país. Inició la segunda parte de este periodo ordinario de sesiones. La pregunta es, y es pertinente por supuesto, ¿tendrán el tiempo suficiente nuestros representantes populares para acometer el trabajo que les espera? Mire, parte de esta cantidad de gran trabajo que hay pendiente son por lo menos 80 leyes secundarias a las reformas que se aprobaron en tiempos pasados, por ejemplo, en el 2013. Además, también hay algunos nombramientos que no se han llevado a cabo. Y por supuesto que también hay dictámenes esperando que ya fueron aprobados y que sin embargo, bueno, no se han llevado a la práctica. La tarea es ardua. Hay que recordar algún dicho, fundamentalmente la inconformidad de uno de los clásicos legisladores en nuestro país, Emilio Gamboa Patrón, cuando a alguno le preguntaban, ¿por qué era un afán y una mala costumbre de los representantes populares en nuestro país, diputados y senadores, legislar sobre las rodillas? Él dijo que este término era incluso ofensivo para aquellos que nos representan en ambas cámaras. Es el trabajo de nuestro amigo José Lorenzo Fuentes Delgado, el gran cúmulo de pendientes, 100 pendientes para 90 días de trabajo. El futuro del país en 90 días no es título de algún estreno en cartelera o teatro, es la franca realidad de lo que sucederá en los próximos meses, cuyos protagonistas son nuestros flamantes diputados y senadores omisapientes, que si ambas cámaras fueran empresas y midiéramos su productividad, no merecerían el salario mínimo y hasta nos saldrían debiendo. La cuenta regresiva para las cámaras de senadores y diputados comenzó el sábado 1 de febrero pasado, donde cada minuto cuenta para aprobar un mundo de iniciativas, entre los que se incluyen alrededor de 80 leyes secundarias, 66 iniciativas ya dictaminadas sin aprobar por los plenos de las cámaras, además varios nombramientos de funcionarios. Si consideramos únicamente las legislaciones secundarias de las reformas constitucionales aprobadas en 2013, se tendrán que procesar la modificación o creación de decenas de leyes. Así, lo principal para senadores y diputados será trabajar en las leyes secundarias de la reforma energética, telecomunicaciones, competencia económica, político electoral, transparencia y anticorrupción. No conformes, 50 dictámenes pendientes del periodo anterior que concluyó en diciembre pasado. De ellos, alrededor de 30 quedaron ya con el trámite de la primera lectura en el pleno y otros 20 ya fueron dictaminados por las comisiones, pero no han sido abordados por el pleno. Por su parte, los senadores dejaron pendiente la resolución de 16 dictámenes que quedaron en primera lectura en el pleno. De ellos, 9 son iniciativas ya dictaminadas y 7 son retiro de reservas a instrumentos internacionales. Pero aún así, al tener el agua hasta el cuello, nuestros legisladores que tienen su corazoncito de diferente color se ponen sus moños y condicionan entre ellos qué pasará y qué terminará en la congeladora, sin considerar la voluntad de quien los eligió. Así las cosas. Mientras el pueblo aguanta y se levanta, los legisladores hacen de las suyas, sin importar las consecuencias posteriores. Al fin, que cerra la historia quien finalmente los juzgue. Reportó para análisis político José Lorenzo Fuentes Delgado. Esta semana se cumplieron 200 años del fusilamiento de Mariano Matamoros, sacerdote y próster independista. Este intrépido soldado, organizador militar y teniente del ejército insurgente fue brazo derecho de José María Morelos. Considerado un estudioso ilustre de sólida formación intelectual, pasó a la historia nacional como el sacerdote liberal mexicano.